El director de la Casa de la Cultura en Pasto invita a la comunidad a participar de los diferentes eventos que se llevan a cabo en sus instalaciones. A invitar a que venga la ciudadanía en general a participar de esta exposición bellísima, donde si ustedes se dan cuenta, hay varios oficios, varias técnicas, muy caracterizadas de nuestra región, de nuestro departamento y fundamentalmente de la capital. Ustedes pueden observar el repujado en cuero, el telar horizontal, el tamo, la técnica del tamo, que es parecida a la técnica del barniz, el puntillismo, el arte colonial. Mucha cultura, variedad de exposiciones o mejor, una exposición con varias técnicas que expresan sus autores en cada artículo, en cada obra. Se ve reflejado el esfuerzo y talento que los caracteriza. Son aspectos muy interesantes de la vida cultural y artesanal y artística de Pasto. Por eso es interesante. La Dirección de Cultura del Departamento hace una reapertura con esta exposición, aquí en la Casa de la Cultura de Nariño, dispuesta nuevamente a activar la vida social de la Casa de la Cultura. Es decir, tratando de persuadir a la ciudadanía en general, lo reiteramos, para que venga y visite, participe y se enamore y sobre todo adquiera los productos que los artesanos han elaborado con mucho esmero, con mucha pasión, con mucho trabajo. No se deja pasar la oportunidad que es prioridad para los artistas, que sus obras sean conocidas, que el público las admire, que admiren su trabajo en exposición y su talento sea reconocido a nivel nacional e internacional. La exposición va hasta el viernes que viene. Toda esta semana ha estado abierta y se ha visto la actividad cultural, cómo renace en nuestra capital, a pesar de esta circunstancia que nos encerró a todos. Pero la vida sigue y es importante que nos acompañemos, participemos y sobre todo apoyemos este tipo de muestras culturales y artísticas de nuestra capital. Gracias por ver el video.